Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aislinn Derbez confirma romance y presenta a su nuevo novio en redes sociales. Luego de meses de negar su relación amorosa con Jonathan Kuben, la actriz Aislinn Derbez por fin confesó la verdad y confirmó su noviazgo con el conferencista nacido en Bélgica y con ascendencia mexicana. Y es que, aunque fueron muchos los rumores los que los relacionaron, por primera vez Aislinn Derbez se sincera sobre la nueva oportunidad que se dio en el amor tras su inesperada separación del padre de su hija Kailani. La hija de Eugenio Derbez detalló durante una entrevista para la revista ¿Quién? que su historia de amor no es reciente. Ya vamos a cumplir nueve meses porque fue como de inmediato. Ha sido una historia muy interesante, llena de crecimiento porque él tiene esas partes de mí que me hacen falta y viceversa, reveló la actriz. Por su parte, Jonathan Kuben, quien es creador de contenido y celebridad de internet, también usó sus redes sociales para expresar sus sentimientos hacia Aislinn Derbez tras confirmar su romance. No sabemos si he salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así, señaló Jonathan Kuben en sus redes sociales. Como era de esperarse, la publicación de inmediato se lleno de felicitaciones para la nueva pareja, destacando lo bien parecido que es el influencer. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!